Hoy es un mal día para pensar en tu amor Pero un perfecto día para hacerte una canción Estúpido cupido creo que otra vez me flechó Y lo más seguro es que esta vez se equivocó Días de melancolía, dañarte no quería Y hasta pensé que yo te amaría Pero quien lo diría, me dio vueltas la vida Y tarde o temprano yo te soltaría Maldita resaca es que me deja el amor Me di cuenta que he fallado y resulté perdedor A la larga he aprendido y no me he rajado bro Por cosas como esta el corazón se destrozó Me encuentro sin potencial, amarte no quiero más Lo siento mi reina, es que ya no es igual Me siento incapaz de poder continuar Escúchame muy bien que ya no lo vuelvo a cantar Y perdón si algún día te fallé Tan solo olvídalo y que quede en el ayer Oye, esa mujer que yo acabo de perder Ninguna como ella y sé que no la encontraré Actúo normal pero juro que no es así Debajo de mi rostro existe una gran cicatriz Esa actriz de mi telenovela la perdí carnal Y en mi dejó secuela, la flor se marchitó El cielo se nubló, triste y sin color Mi gallo se apagó Mi gallo se apagó Quiero que me enseñes a ya no quererte No intentar amarte cada que vaya a verte Cada que te sueñe saber que estás en mi mente De ella no puedo borrarte Por más que lo intente Y aunque tu ausencia me hizo demasiado fuerte Río fingiendo demencia porque deseo tenerte No alejes su presencia porfa de mi no sea ausente Te lo pido nena enséñame a no quererte Me daña la conciencia si me besa lentamente Me malviajo si te pienso estoy muriendo lentamente Me consumen pensamientos que dañan el subconsciente Pero por fin lo acepto Le deseo mucha suerte Y no se trata de mujeres porque hay varias que dicen que me quieren Pero la que quiero que quería la verdad no quiere La verdad no quiere Pero te lo juro que es la última que te escribo Para poder seguir sintiéndome vivo Aunque ya me morí por ese veneno nocivo Es la última pa' ti nena Adiós me despido Y esta vez ahora sí Ya es definitivo Es el SPAC La maldita Yeah Ha, 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 ha Fuck, fuck Fuck, fuck Fuck, fuck Fuck, fuck Fuck, fuck Fuck, 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 fuck Fuck, 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 fuck Fuck, 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 fuck